Música Bueno queridos amigos, les saluda la vieja hecha, yo soy Soyla Soy la que hago de todo en este lugar Para mi es un placer hoy presentar, mi amor He tanto tiempo viendo este personaje aquí en Barranquilla Y en la televisión del Caribe Si señor, muchos lo aman, muchos lo quieren Hay que ayudarlo porque es una gran persona Aquí tenemos a mi amigo, a mi hermanito, Pollo de Yuca Pollo de Yuca, una persona que lleva cuantos años haciendo humor aquí en la costa Hecha, yo te voy a hacer una preguntita Primero que todo, usted me hizo la invitación aquí a almorzar Yo no pensé que usted me iba a sacar las tripas hoy No, es que todo es gratis, no, todo es gratis Vamos a hablar y yo después lo invito a almorzar Ahora si, mi amor Hace cuantos, hace cuantos años hace humor aquí en la costa? Bueno yo tengo 68 años de estar haciendo reír a Barranquilla 68 años? 68 años O sea usted nació en que año? Yo nací en 1954 1954 ¡Vamos! 1954, allá lo que tienen calculadores ¡Aquen la cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy yo! Pero si alguna vez Voy a tomar palabra por eso ¡Perdón! Porque ese es el segundo Ah, ese es el segundo nombre El primero nombre tuyo fue el negro El negro Rai El negro Rai Exacto Todo lo que yo hacía lo hacía en Cartagena Es más, andaba a comer yo Arroyo y estábamos peladitos con esto Con tu Arroyo Y yo Arroyo andaba a comerlo en Cartagena Y me gustaba bailar mucho el disco El Mambo Lo Mambo Y la salsa O sea usted No, 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 no No, 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 no O sea, esas canciones que Mambo Es, pero, es, pero Es, pero E, 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 e Bueno Este, usted, perdón Bailaba el Mambo Y la salsa Exacto El primero con el Mambo Empecé con la salsa Pero no había personas que lo contrataran ¿Usted iba a sitios aquí? ¿A pedir dinero? O sea Sí, yo pasaba la gorrita ¿No me parece que eso es como Como ¿Tener limón? No, 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 no No, no, no Cobrando el talento que tenía uno El talento El limón Bueno, sí Y duró mucho tiempo hasta que conoció al compadre Rey Cuando yo conoció al compadre Rey Yo estaba en medio de Leymar De Leymar De Leymar Y me llamó para iniciar a un Cati para televisión ¿De cómo usted llegó a ser este personaje tan bonito y tan carismático? Con ese Boyo de Yuca ¿Por qué? Boyo de Yuca Expliquen Boyo de Yuca Perdó ese personaje Porque La patrona de Tereo Caribe Me mandó a ser un... O sea, lo que tengo puesto En cuanto lo ha arremangado En el dedito golpeado En el dedito golpeado En el dedito y un poco de coja Entonces, el compadre que todavía vive en la esquina Entonces, dice... ¿Eh? Parece un Boyo de Yuca Dice la patrona ¿Qué es ese nombre? Boyo de Yuca Pero usted... Pero usted... Pero usted... La gente... Dice que el compadre Leymar Usted no lo ayuda Y estoy viendo que... Solamente no colocarle el nombre de Boyo de Yuca Fue una gran ayuda Claro No lo agradezco Actualmente no lo agradezco Actualmente no lo agradezco Y la televisión también Sí Lo que pasa es que yo veo, por ejemplo Escribe En las historias Que el compadre Leymar Se olvidó de su gran amigo Boyo de Yuca Yo digo... Bueno Si usted dice que el compadre Leymar Lo olvidó Dígalo aquí Descándese A mi Yuca me olvidó de mi compadre Leymar Siempre a todos pacientes Boyo, otra cosa Usted se casó ¿Cuántas veces se ha casado usted? Una sola vez Ay... Es increíble que usted se haya casado ¿A usted no le molesta que le digan feo? No, por qué Al contrario Si a mí me molesta Toda una arena a voltear a él Exactamente Usted tiene una belleza diferente No, no... Una belleza por dentro ¿De qué vamos a voltearlo? Oiga... ¿Actualmente está casado? Ahora mismo estoy casado con mi amiga Teresa Tengo 51 años y está con ella Y ahí estoy Pero... He escuchado He visto que... Tu esposa Tere La cual yo quiero mucho a Tere Está enfermita Está enfermita Yo digo que usted tiene el cielo O sea... O sea... Yo he visto hombres que las esposas se enferman ¿Y qué hacen? La abandonan La abandonan La abandonan La abandonan La abandonan Yo quisiera conseguir un hombre como usted Pero voy a pensar que yo soy fácil No... Si... Oye Yuca... ¿Hasta cuándo quiere usted estar en esto de un gordo? En el gordo En el gordo En el gordo Hasta que el señor lo quiera Hasta que el señor lo quiera ¡Claro! ¿Dónde él me llame? Ya... Exacto El gordo de los tenis Eso, eso... ¿Cuál es el chiste que usted haya grabado con los más lechos que más le haya gustado? ¡Dios, Jumbo! ¡Dios, Jumbo! ¡Dios, Jumbo! ¡Dios, Jumbo! ¡Quítese la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Ya me la quité! ¡No se ponía a ver! ¡Quítese la máscara! ¿Ya me la quité? No creo Póngase otra vez Póngase otra vez Me imagino que ha viajado por la costa con el compadre lecho Eso sí, de eso no me puedo quedar yo, compadre Ese zapatico ¿Compadre o comadre? Comadre yo mejorito hay una pregunta usted en la vida no no le molesta que le digan esta madrugada estuvo estudiando que la cruz me iban a llevar y apenas me dieron se fueron por qué pero si analizamos usted voy a ir a la vida una vez y lo deseo pero cuando regresa ya no lo estoy bien lo que es pero tan hermoso somos amigos Usted quiere ser mi amiga, me agarre el favor y no me agarre el pelo porque me lo va a palmar. Mire, yo quiero verlo a usted así, sin ese gorro, así yo, como tú no habías. ¿Quién es el gorro a ver? El que va a borrar de mi hombre. No, no, yo no lo voy a borrar, solamente quiero mostrarle la belleza que usted tiene. Hola. Y me imagino este, el almacén este que hace bombarde. Mire, que no me lo estoy agarrando porque me va a palmar. Oiga, dime una, esto fue en el accidente, esto fue lo que le pasó en el accidente, porque le daba a una persona muy simpática, y él se accidentó ahí al hacer fumarar, y la cara se le bajó hasta acá así, ¿no fue verdad? Sí, sí, bueno, el nadie. Aquí tiene las sombras del accidente. Pero sigue siendo el mismo boyayuca hermoso que todo el mundo aquí queremos. Póngase esto mejor, póngase eso mejor, sí, sí. La brisa lo puede, ¿eh? Sí, así es, mis amigos, que la belleza no está en la cara. No, la belleza está aquí, en el corazón, en el corazón. Por eso este hombre es muy lindo de alma, de alma, de corazón. Oiga, yo le voy a decir una cosa, no me vaya a voltear yo, le voy a hacer como todo. Así que, me dio mucho gusto estar aquí con usted, hablar con usted. Bueno, oye, ¿usted tuvo hijo? Claro. ¿Cuánto? Dos con mi esposa, y dos con la segunda. ¿Y usted de qué sospecha? Y eso no tiene que tirar la cabeza. ¿Por qué estaba el negro rey y estaba boyayuca y ya estaba yo? Más que yo de sus besos. Oye, usted estuvo con Ley Martin trabajando. Claro, usted recogió plata conmigo. Ley Martin, Jairo Pava, Jarruso, Montegardo, Santana. No. Tondide, Tondide, también recogió plata con nosotros. El de banana. Ah, Tondide, el negrito. El negrito, el hazañoso. ¿Quién nos ve? ¿Cuántos años tiene Tondide? Ay, no pregunto, Chelo. ¿Cuántos años tiene Tondide? ¿Cuántos años tiene Tondide? Vamos a hacer una cosa. Usted, yo quiero que el que diga la historia de lo que pasó en San Andrés es nuestro amigo Ley Martin. Vamos a buscarlo para que le siga contando lo que pasó en San Andrés. Así que miren ustedes la historia de la boca del compadre Ley Martin. Ahí está. ¿Dónde está boyayuca? ¡Vaya! ¿De qué? De yuca, no joda. Oh, entonces soy yo, compadre. Espérame, ya voy para allá. Ah, cojo. Dígame, compadre. Sacando de las cédulas. ¿De qué? Las cédulas a todos los animales. ¡Cabeza! No, Boquedagre es usted. Oye, hablando de todas, aquí le tomo fotos. Vea, yo voy a ir a... ¿Cómo que se llama? A su teléfono que le regaló un iPhone, 25, imagínese usted. Un iPhone. Dale, empecé a tomar fotos. Vea, empecé a tomar el burro. Al burro. Al tígine. Al tígine. Al tígine. Al pato. Al pato. A la vaca. A la vaca. Vaca uno. El vaca uno, el vaca dos, el vaca tres. Y yo. Vaca dos. Yo le caí el papel del vehículo. ¡Oiga! Y entonces, cuando ya yo estoy terminando con padre, dice, borrar archivo. Vea usted. O sea, ¿se me llenó la memoria? Sí, me llenó la memoria. Y ¿quién le salió? Vea, aquí, borrar archivo. archivo y usted que hizo yo no voy a borrar el chivo yo soy muy feo pero no con malos gustos les voy a comentar a lo que nos pasó en san andrés prosigo a nosotros nos invitó que nos invitó el mafia el más bien al descanso y dios no tienen su tanta gloria exactamente el mafia el mafia era un gobernador de san andrés en ese tiempo y buena gente como la gente lamentablemente falleció hace aproximadamente unos 10 15 años se fue de una enfermedad se lo llevó pero él nos quería mucho a bollo y a mí un día nos llamó para que fuera más mucho de acuerdo cualquier cosa que hacía en san andrés nos llamaba nosotros y yo no ponía vio no bajaba en la casa precisamente el piso y nosotros pisamos el feo pero buena gente siempre va bien y siempre se le embarra por la cara a nosotros nos llevó billy pertuz un saludo especial ayer en san andrés a san andrés nos atendió y se nos fuimos para la gobernación una gobernación muy bonita que haya acierto en madera hoy hay avión morenito y queda como mano partida a ese es otra historia que les puedo tirar una historia pero no vaya a pensar lo malo y como hablaba el que nos llevó a providencia como hablaba por favor el señor lento quien es el señor lento por favor el señor voy a llegar a tener bueno entonces llegamos a la gobernación y billy pertuz subimos allá y nos dio la secretaria del señor más bien del gobernador hay el señor gobernador va a viajar para medellín porque tuvo un percance no el señor mafia que baje que le está esperándonos a ella en en la camioneta te acuerdas que era una camioneta roja blindada que los vidrios le bajan nada más y un poquito para pagar los peajes y no dios suban y él estaba el mafia en la silla esta y estaba aquí el chofer nosotros vamos aquí billy pertuz en la mitad mollo y yo acá estábamos ahí hablando y que más de pronto se sintió un pero yo como lo conozco hace más o menos 30 40 con tronco seriedad yo yo le conozco los peores yo apenas que se entiende y de pronto el el mafia dio quedó mirando el yo creo que es esto para que no vaya a votar chofer tiene que decir y él llegó y le hizo el nombre así y el mafe se quedó mirando que no me deje entrar más nunca a este negro los cuatro y después la fiesta que estábamos en la rumba y se muda todo el mundo para ya para nicaragua